Mira que lindo es mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi Una vez más nos encontramos para compartir tradición y nuestra cultura. En el programa de hoy vamos a poder apreciar el detrás de escena de este festival tan importante en Latinoamérica como es el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Espero que puedan aprovechar y ver todo el detrás de escena y todas estas hermosas entrevistas que hemos podido realizar en ese gran festival de jineteadas. Desde Jesús María, 53º Festival Nacional e Internacional Nocturno de la Doma y del Folclore ¡Buenas noches, patria! Música Música Este año es un número que nunca estuvo, un número importante, son 28 estropillas. Arrancamos con un desfile tradicional, nombrando de diferentes provincias donde vienen las caballadas y los tropilleros. Y bueno, tenemos el honor y estamos contentos porque este año desfila el número uno del mundo con nosotros que es Adolfo Cambiazo, con sus hijos, que para nosotros es un orgullo que nos acompañe el número uno del polo. Las tropillas vienen de Provincia de Buenos Aires, que entra la primera, la segunda provincia es Córdoba, la tercera Santa Fe, después viene San Juan, La Pampa, después viene del sur de Catriel y después viene Entre Ríos. Son todos diferentes lugares, durante todo el año hacemos clasificaciones para que puedan llegar acá al festival. Y nosotros termina el festival y arrancamos ya en marzo de vuelta. Es todo el año, no es el trabajo de un día. Esto es un trabajo en conjunto que se hace todo el año, junto con Ramello, que es el delegado de Córdoba, de La Pampa, Omar Hernández, que él me ayuda, y bueno, yo de la provincia de Buenos Aires. Todos nos damos una mano al otro y bueno, vamos a la fiesta de Pascos todos los años, que hacemos una clasificación allá. Y así que bueno, yo hago una fiesta en el campo mío, en La Posada, todos los años, que sacamos también tropillas de ahí. Y en La Pampa también se hace y bueno, de esa manera vamos juntando y le damos oportunidad a gente que nunca ha venido. En diferentes lugares, para que todos puedan llegar al festival. Y bueno, siempre tratamos que sean mitad y mitad, mitad que tengan experiencia y mitad nueva. Así que son 13, 14 tropillas nuevas que nunca vinieron y más 13, 14 que siempre están con nosotros, que es para que no se nos complique que toda gente que nunca vino. Tener una tropilla es muy personal, es una cosa que no la puede manejar cualquier, la tiene que manejar el que la entre y que la anda. Porque si no, los caballos no te conocen. Así que es un trabajo muy duro de todo el año, estar con ellos, convivir con ellos y salir el día de la fiesta, cosas que te sigan y que te hagan caso. ¿Cuánto tiempo les debe armar una tablada para que...? Y bueno, yo estoy inaugurando una tropilla ahora que traje de 14 caballos, que son todas crías mías. Bueno, el trabajo es desde que nacen hasta que se destetan y después uno los empieza a trabajar, a educar, porque hay que educarlos. Y así que no es fácil, es un trabajo... Para tener una tropilla, para uno hacer lo que uno quiere, lleva más de un año de trabajo y de que ellos se adapten. La que yo traigo hoy es la primera salida, para ellos todo nuevo. No sabés si se van a asustar de la gente, de los ruidos, pero hay que sacarlos, siempre hay una primera vez. Así que esa es la idea. Que empieza, yo le aconsejaría que trate de buscar, como hice yo, experiencia de la gente y preguntar a la gente que tenga experiencia. Yo tuve la suerte de tener gente, como Sotelo que hoy está acá, que fue el número uno, el que inventó las tropillas entabladas. Allá por el año 2008, que se hacían las tancias a las víboras. Me ha aconsejado, y siempre uno hay que pedir consejos, todos los días se aprende algo nuevo. Si vos querés hacer lo que vos querés y te querés que vos sabés todo, no, no vas a llegar nunca a tener una tropilla como vos querés. De la mejor manera es preguntar, en el caso de Córdoba, bueno, lo tiene Arramello que tiene mucha experiencia. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay muchos chicos que tienen mucha experiencia y conocen, y que así cada tal en su zona, ir preguntando y arrancar y bueno. Y siempre tratar de buscar caballos que sean hermanados por parte de hermanos, comprar cinco o seis de la misma cría, porque si vos compras de a uno y vas agregando se complica. Para que ellos se adapten. En el caso mío es más fácil porque yo los crío, los junto y se criaron desde el destete hasta que los tengo. Están bien hermanados. Ese es el consejo que yo les daría. Y junto con Pellejero vamos a ver lo que sale, los acordes musicales de mi rústica encordada, se vienen las entabladas, mientras se punta a picar, si parece un capataz escolta o por la pionada. Este tema le queremos dedicar al amigo Nacho Steinbach de los Pagos de Santa Fe. Hoy me invade la alegría al mirar para el potrero, que linda está la madrina con los catorce moveros. En el medio está un lunar, es un vallo cabonegro, hoy si me siento feliz, al fin Dios bruto mi esfuerzo, y ya tengo mi trofilia, la que soñé de hace tiempo. Están todos tus aditos, bien prolijitos los tengo, el sábado en Jesús María los estaré exhibiendo. Me esperan muchos caminos para seguir recogiendo, y no le he de aflojar, marchando tras el lucero, rescatando enseñanzas que dejaron mis abuelos, y consejos de mi padre, que hoy conservo sus encerro. Y repito muchas gracias cuando miro para el cielo, que orgullo tengo al sentirme como ellos trompillero. Música 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 Todos los caminos adentro, yo sé que por ahí los tiempos de televisión, Pedro, nos pegaron una apurada bárbara cuando llegaron acá, me llegaron el malón todos apurados, yo no sabía cómo acordar la cosa. Chimenea Martínez de los Pagos de Lobos, que anda acomodando por acá, incapataseando, con un lote de muchachos de a caballo. Me emocioné, viendo el recaudo de don Carlos Islas, yo digo, una persona muere, dijo algún poeta por ahí, cuando se muere el último que lo recordaba. Por eso que nosotros rescatamos eso, y andando las pilchas de don Carlos Islas, padre, lo tenemos un poquito, lo sacamos un poquito y lo metemos en la inmortalidad. Música Bienvenidos, esos gestos gauchos, estos hombres nuestros, bien argentinos también. Todos los caballos entre un corral, todos los caballos entre un corral, se va a cerrar la lona, van a salir todos y el primero que lo junte después, puede venir con caballos de más. Pero, puede venir con caballos de más, pero no, no le tiene que faltar ninguno de él, ese va a ser el ganador. Bien, y por ahí, Bien, creo que la samba iba de los terchaleros hasta ahí. Ahora, gracias a los amigos del sonido. Y decía, si anduviera don Jorge Socodato por acá también, que lo saludamos, como uno de los grandes exponentes de nuestra cultura. Diría, noble caballo argentino, símbolo fiel del cauchaje, en honor a tu pelaje cruzaste cualquier camino. Bien, con gusteza te defino el puntal de nuestra historia, por portar tanta victoria por tu garra, por tu aliento, se te debe un monumento en los campos de la gloria. Bien, bien, todas tenemos el placer de ver las madrinas ficando en una valla ruana, se les llama al vallo que tiene criaturas blancas, a la paisanada, como una azuleja. Bien, acá está la gente del Bragado. Todas las yeguas madrinas, todas cortadas Por ahí salió con un potrillito también Saludamos, han venido un lote grande de paisanos del Bragado Este año la fiesta del caballo es de interés nacional, señores Se va a hacer un remolino para que se mezclen bien Fijate qué panorámica, creo que así se llama Esto que están tomando los amigos de la televisión pública Cortamos la guitarra, cortamos la guitarra Porque junto con el público Jesús María Vamos a decir, vamos a contar hasta tres Y vamos a decir cuándo tienen que abrirle Estaremos yendo, por ahí estará la cosa Atención, uno, no me acompañan, uno Ahora sí Dos Tres Se van los pingos, ¡viva la patria! No los escuché, ¡viva la patria! Bien, ahora ¿Por qué no los contaron? En la salida ahí Es como contar las chispas de una moladora más o menos Bueno Che, qué difícil que es esto, Daniel Fácil Qué difícil que es Yo los miraba y decía, ¿por qué tartamudea esto alguna vez? Claro, me pegaron apuradas Yo miraba el monitor y miraba la tropilla que tenía delante Nada me coincidía Un susto terrible, los ojos Grandote como va caminando un croto todo acá Señores Ahora vamos a ver quién los puede juntar Con el grito acostumbrado Haciendo sonar el cencerro No importa si trae de más No importa si trae de más y le robó caballos a otros Siempre que traigan los de él Paisano, vende, bragao, atropelló, viene en hermanada Ahí van a entrar Se los van a contar Cierre, 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 que no entran más Bien Bueno, ahora Ahora se nos hunde la canoa Este salió de vuelta porque le faltaban caballos El primero que portió ahí fue Fernando Vende Bragado Vamos a ver si los tiene todos Y si no hay otra tropilla esperando en la puerta acá A ver quién gana la encerrada de esta noche Decime Si yo me equivoqué, Jesús María Cuando empezó a hablar Marcelo Pellejero con Pedro Saguidei Dije Que esta era una ventana abierta de las tradiciones argentinas al mundo Esto es Jesús María ¿Qué pasó? Bien Lo vamos a buscar El paisano del Bragado Nueve tiene Fernando Vende en la lista acá Tiene nueve en la lista Yo le había mandado otra lista a la gente de la organización Están todos Vamos a aplaudirlo fuerte a Fernando Vende Fernando Vende en la fiesta Nacional del caballo El Bragado Es el ganador De esta noche Y la historia de la entablada Nace de cuando Los soldados y los indios Le apartaban Los caballos Y le decían Bueno Diez caballos tenía un indio Y le ponían un Para que los indios no se lo maten Le ponían un tacho a los soldados Y los dormían con ellos En tenerlos entablados y hermanados Era muy difícil que te lo vengan a robar Así arrancó De esa parte De la parte de Historialmente De cuando fueron las batallas Entre los indios y los soldados Entonces ¿Qué hacían? Le ponían un tacho a una yegua Y le rimaban siete caballos Y dormían ellos Con los siete caballos Que le destinaban A cada soldado Al que le tocaba diez Al que le tocaba cinco Al que le tocaba ocho Entonces Cuando se lo venían a robar Es difícil que se lo roben Que se lo lleven Porque al ser lo robaban para comer De esta manera Sentían el ruido del cencerro Y los caballos ya Se montaban No disparaban Se montaban a la yegua Y de ahí arrancó Y después bueno La historia de nosotros Es que cada estancia Se le destina al patrón Siete caballos Porque es un día por Pancillar un día por caballo Entonces son siete y la madrina Entonces por estancia Un peón tiene siete caballos Todos los días en silla uno Y siempre renueva Cuando le toca al otro Ya descansó seis días Así es como se armó Lo que es la La parte de las tropillas Además que nosotros Le agregamos más caballos Porque nosotros Vamos ya para Para servir Para mostrarlo Y eso Pero la realidad Son siete caballos Y la llego Hemos estado presente En muchos festivales De nuestra provincia Y algunos del país Difundiendo la tradición Si querés que esta fiesta Sea publicitada Difundirla Y hacer que crezca Año tras año Comunicate con la producción Y ahí estaremos presentes Realizando un trabajo Juntos Para lograr Difundir Y hacer crecer La fiesta Y la tradición Y nuestras costumbres Mi nombre es Jorge Eduardo Reyes Tengo 40 años Somos de Tigre Y hace siete años Venimos a trabajar acá Al festival de Jesús María La idea era tener acceso A la gente del interior Poder trabajar Con nuestras artesanías Y nuestras antigüedades Y nuestras fichas criollas Y bueno Ya hace siete años Por suerte Con muy buena repercusión Y muy contentos De estar acá trabajando El fuerte nuestro Siempre fue la cuchillería La cuchillería criolla Pero bueno También tenemos Rastras Revenques Todo tipo de Accesorios Llaveros Llaveros de pasadores También este año Incorporamos Todo un ala La reforzamos mucho De joyería en plata Para las mujeres Y también para hombres Y tenemos muy buena Aceptación con esa mercadería Muy buena También tengo algo De textiles Y antigüedades varias Todos orientados A los criollos A los nuestros Puede ser que Lo que más salga Sea el cuchillo De todo tipo Grande Berijero Facón Daga En alpaca O en plata Pero Es un poco De cada cosa Lo que se vende La verdad Que es bastante No está monopolizado Solo por el cuchillo Las ventas En este stand Hay piezas de autor Que hacemos en mi taller O sea yo Como Jorge Reyes Firmadas como Jorge Reyes Que se hacen en el taller Y también hay piezas antiguas Que se compran Se restauran Y se venden O se juntan Y se vuelven a vender Muchas veces están sanas O a veces hay que restaurarlas Por eso jugamos con Este juego de palabras Del estar en el restaurador Un poco con la cuestión Histórica nuestra Y la idea De que restauramos Muchas piezas antiguas También La platería Es un oficio Que nace casi Con la Argentina Por eso el nombre También de nuestro país Que se refiere Justamente al metal Creo que hoy por hoy Hay una Revalización Hay un ¿Cómo te puedo decir? Como que se Revitalizó El oficio De los febres Porque se agrandó Un poco el mercado Esto fue en los últimos 6, 7, 8 años Y hay mucha gente joven Trabajando Y muy capaz Y en muy buenas condiciones Que han Seguido el legado De maestros orfebres De los 70 Y de los 80 O de los 60 Pero bueno Yo creo que es muy importante Siempre está en la idiosincrasia Del gaucho Y de las mujeres Lucir algo de plata Y tenerlo Y pasarlo a los hijos O disfrutarlo La verdad que es Algo que está Muy Muy adentro Del corazón De nuestra cultura Arranqué Para bancar Mis estudios Por falta de trabajo En el año 98 Era el 1 a 1 Los sueldos Eran de terror Eran sueldos De 400 300 pesos En esa época Y bueno Empecé armando Unos cuchillos Para vender A unas calabarterías Y tuve muy buena aceptación Y eso fue evolucionando Yo seguí estudiando Otra cosa Que nada que ver Pero bueno Me fue El trabajo Me fue llevando Profesionalizando Profesionalizando Y mejorando Hasta que bueno Hasta lo que hacemos hoy Que tenemos un taller Con dos personas trabajando Que tratamos de viajar Al interior Estamos bastante en capital También Y tenemos todos Nuestros clientes En todo el país Y en el sur de Brasil Y en Chile Y en Uruguay Acá vienen muchos clientes También Mi nombre es Javier Antoñeta Vengo allá De la zona de ustedes Donde está el programa Bien Argentino Yo me dedico Todo lo que es Hacer el freno En acero inoxidable Con embocadura En fierro dulce Y bueno Y agregamos un parte De lo que está La batería Agregamos algunos bastos Algunas cabezadas Riendas Algunas cosas de esas Bueno Yo empecé como empleado Al principio Y después de cuatro años Me largué solo Hace cuatro años Que estoy haciéndolo Con mucho esfuerzo Muchas ganas En la mano de un amigo Empezamos a venir acá A Jesús María Después de tres años De estar acá adentro Con Gastón Gastón me dio la posibilidad De arrancar solo Con un puesto Al cual Le sumamos Un par de lonjas Y con lo mío Armamos dos puestos En común Que tenemos Bien surtiditos De cosas Lo nuestro Se hace Todo artesanal O sea Está todo hecho A mano Tanto lo que es lonja Como lo que es Lo mío Que son Lo que es de acero Está todo hecho a mano Acá no hay Más que una simple Matriz Que uno hace Para comodidad de uno Pero está todo hecho a mano Acá no hay químico No hay máquina Que largan Por tanda Si no está Cada trabajo Se le pone todo el empeño Y es Es único Digamos Porque no hay copias De varios Nosotros arrancamos De lo que es Una barra de hierro A la cual Bueno La vamos cortando La vamos doblando La limpiamos La pulimos La Después al último La precintamos Bueno Ya cuando quede listo Marcamos Y digamos Tiene varios procesos Pero Arrancamos De una barra Recta Nomás De una barra De fierro Como se compra En cualquier ferretería Siempre de acero Y las embocadoras Bueno De fierro dulce Y ahí tenemos Una serie De matrices Que bueno Ahí vamos doblando Con prensa Lo que es el puente Lo que es barbada Se dobla Se enderezan Se hacen argollas Espirales de argollas Y de ahí Se van doblando Todas a mano Después se hacen Bueno Los ganchos Las cadenas Y ahí se van soldando Y Y se termina Con la pieza completa Esto fue Jesús María 2018 Hemos podido compartir Con ustedes La extradescena De este gran festival Hemos podido charlar Con muchos paisanos Que hacen Al sentir nacional Que hacen El desarrollo De la tradición En nuestra Argentina Y en nuestra provincia Gracias por seguir Acompañándonos Y te pedimos Que nos sigas ayudando A difundir esto De ser Bien argentinos Porque sentimos La tradición Y vivimos Esa tradición Mire que lindo Es mi país Paisano Si usted lo viera Como yo lo vi Un cielo limpio Repartiendo estrellas La madre tierra Curando el maíz Mire que lindo Es mi país Paisano Si usted lo viera Como yo lo vi Así 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 ¡Gracias!